Hola, en este video vamos a ver unas recomendaciones de alguno de sus compañeros que ya han realizado un diorama. Espero que estas recomendaciones les sean de mucha utilidad. Nosotros somos Ari Tinajero, Pamela Plasencia y Román Gutiérrez y estamos estudiando la carrera en diseño, arte y tecnologías interactivas en la Universidad de Guadalajara y queremos hablarte sobre algunos tips para la construcción de un diorama. Nuestro diorama está basado en la historia de un guión que habíamos escrito con anterioridad. Se trata de un chico que sacrifica asistir al cumpleaños de su madre para ir a una cita del cual, desgraciadamente, lo dejan plantado en una parada de autobús. El proyecto fue planeado en cinco etapas. Primero, definimos la idea. Realizamos mood boards de cómo queríamos que se representara visualmente el diorama. Segundo, bocetamos con medidas reales la maqueta y definimos su escala en cada uno de los planos del diorama. Después, buscamos los materiales que simularan el espacio que teníamos en mente. Entonces, aplicamos técnicas de pintura, rotulación, enyesado, corte láser, entre otras, para llegar a nuestro producto final. Finalmente, realizamos un trabajo de postproducción para en una sola imagen representar la esencia de la historia. Usamos distintos tipos de materiales y técnicas que nos ayudaron a representar el proyecto con precisión. En su mayoría, usamos cartón batería cortándolo con cúter o con corte láser y así realizamos los props de la escena, tales como el cartel, la pared de atrás, el techo, asientos de la estación, el poste de autobús y así como la base misma del diorama. Para lograr el efecto de ladrillo de la pared, usamos resanador, al igual que en sus castillos. Nosotros diseñamos el rótulo y lo pintamos con pintura acrílica. También diseñamos la señalética del diorama, el cartel, los stickers y el graffiti. El árbol está creado con alambres, gesso y una pasta que nos ayuda a moldear. También utilizamos silicón, pintura acrílica y gises pastel. El pavimento también está cubierto con gesso resanador. Al final, pasamos con una lija para dar el efecto granoso en el piso. Utilizamos también lijas para representar la carretera y ya con gises pastel ensuciamos la calle para darle un toque imperfecto. Para las ramas de atrás, tuvimos que cortar una a una las hojas en forma de corazón para llenar las paredes de hojas. Como primer tip, la planeación es muy importante. Podrá ahorrarles mucho tiempo y dinero antes de siquiera comprar los materiales. Nosotros sabíamos con antelación que perfeccionar muy bien nuestros distintos planos con las escalas correctas nos ayudaría a tener muy buena información sobre lo que debíamos conseguir y aplicar. Tómense su tiempo. Requiere mucha paciencia para elaborar objetos en miniatura. La realización de props es un arte que solicita mucha dedicación para que así consigas un objeto visualmente atractivo. Y por último, si van a transportar el diorama, péguenlo a una base. Nosotros cortamos al hacer una tabla de MDF y pegamos el diorama a esa tabla para que se sintiera más estable. Por otro lado, será muy difícil cuidar la maqueta en el camino sin que nada malo le ocurra. Hola, nosotros somos Lupita Escareño, Marifer López y Daniel Rodríguez, estudiantes de la Licenciatura en Diseño, Arte y Tecnologías Interactivas de la Universidad de Guadalajara. Y estamos aquí para presentarles el proceso de creación de nuestro diorama. El objetivo del diorama era representar una escena, por lo que escogimos entre varios guiones que habíamos hecho en semestres anteriores, uno de lo que más nos gustara. La escena que quisimos plasmar tenía como concepto la crisis en la calidez. Misma escena que se inspiró en una mariposa que come carne. Teníamos una idea clara de lo que queríamos plasmar e hicimos una guía visual que consistía en una pequeña representación con formas básicas de las medidas y una ilustración de la escena final. Para el proceso de elaboración probamos y experimentamos con distintos materiales. Usamos como base una tabla de madera en la que construimos el relieve con unicelioásis. Luego texturizamos la tierra con gesso y creamos el estanque con dos capas de resina, una tinturada con colorante y otra cristalina. Para simular la tierra y el pasto utilizamos acerrín con colorantes vegetales. Y para el musgo mezclamos ese mismo acerrín con pegamento blanco. Para los elementos como las tablas, elaboradas con abatelenguas y adoquines, hechas con cartón batería, se dio el efecto del material deseado con técnicas de pintura. Algunas aprendidas de fuentes externas, ejemplos de otros dioramas y otras por experimentación nuestra. Las macetas fueron moldeadas con porcelana flexible, las flores fueron realizadas con papel de china y para simular la malla utilizamos tul. Tratamos de conseguir elementos ya elaborados que nos ayudaran a facilitar el trabajo debido al tamaño y encontramos como alternativas piedras de estanque y helechos secos. Para la postproducción experimentamos con distintas fuentes de luz, tanto en natural como una creada en estudio. Aprovechamos la luz del amanecer y los jardines del plantel universitario jugando con la perspectiva para así acomodar el ambiente. Lo mismo para las fotos creadas en estudio, dado que sería difícil crear un fondo por el tul, acomodamos la iluminación y proyectamos en una pantalla el fondo que queríamos. El último paso fue crear en esta composición final unos dibujos del personaje y montarlo en la escena. Algo muy importante era tener una idea clara desde el principio, poder visualizar la imagen de lo que queríamos llegar a hacer y tener una planeación y poder hacer unas buenas medidas de todo el proyecto. Y como consejo final, disfruten el proceso, permítanse experimentar y descubrir nuevas formas de resolver las cosas. Hola, somos Astrid Chaboya, Yupita La Torre, Aranzasú García y Epson Rico. Estudiamos la licenciatura de Diseño, Arte y Tecnologías Interactivas en la Universidad de Guadalajara y queremos mostrar nuestro proceso, además de darte algunos tips acerca de la construcción de un diorama, en nuestro caso, de un diorama digital. Bueno, para nuestro proyecto nos basamos en una historia propia llamada Hijo de Dragón, la cual trata de un niño mitad humano, mitad dragón, que se siente atraído por una ciudad que odia y caza dragones. Quisimos hacer el diorama de la ciudad medieval en la que se desenvuelve esta historia. Primero se buscaron algunas referencias acerca de la locación, vestimenta, paleta de colores y época en que la historia estaba situada, además de algunos props que se necesitaban para la ambientación. Después se realizó un boceto a escala de cómo estaría estructurado el lugar para finalmente encargarse del modelado 3D. Esto fue trabajo en equipo, es decir, cada uno se encargó de modelar ciertos elementos con el fin de ir creando poco a poco el espacio y tener el tiempo suficiente para inventar errores y poder corregirlos. La experiencia de modelar algo es muy interesante. El cómo crear un mundo y plasmar una idea propia creo que es algo que mientras más avanzas, más puedes ver cómo va tomando forma y más logras emocionarte. En nuestro caso, usamos Maya Autodesk, en donde a cada elemento se le dio un tratado de bajo poligonaje para poder ahorrar recursos al momento de renderizar y trabajar sobre el programa. Estos se realizaron en diferentes documentos y ordenadores al final, solo para contar todos en un mismo documento. La texturización de cada elemento se hizo con una imagen, pero en lugar de usar una textura real, nos inclinamos por texturas que están dibujadas. Sinceramente, creo que esto fue la parte más difícil de todo, ya que nos empezamos a mover entre prueba y error, para llegar al estilo que queríamos al final. También utilizamos una iluminación sencilla que nos ayudara a asemejar la luz diurna o una que nos ayude a una ambientación deseada. Una vez con todo esto, el renderizado de las imágenes se pasó a un proceso de retoque y postproducción para así ajustar los detalles finales en Photoshop, como por ejemplo personajes, iluminación, ambientación y un poco de composición en algunas de las escenas. Busquen muchas referencias antes de iniciar su proyecto. No quieran crear todo de memoria. La calidad de su proyecto mejorará muchísimo si se toman su tiempo en esta etapa. Pero no saquen referencias de un solo lugar ni se conformen con la primera imagen que encuentren. Excaven a profundidad para no irse por lo obvio y caer en la trampa del cliché. Por último, es importante tener un buen plan de organización y una buena comunicación con el equipo. Hay que recordar que este es un trabajo colaborativo, por lo que todos tienen que estar en la misma sintonía. Si realmente quieren que su idea vea la luz del día, hay que saber cómo involucrarse, cómo saber organizarse y cómo comunicarse entre sí. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que estos consejos les ayudan mucho para construir su diorama. ¡Hasta pronto!